Estrella fugaz De ser misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma hoy Hace el ritual Llévame al mundo Donde Pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estas Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estas Solo el amor Que tú me das Que tú me das Corazón Corazón sin Dios En aquel En aquel camino Por el que vas Debo saber si en verdad En algún lado estas Voy a buscar una señal Una canción Corazón sin amor Debo saber si en verdad En algún lado estas Solo el amor Solo el amor Que tú me das Me ayudarás Me ayudarás Me ayudarás Tu presencia Tu presencia parto en mi vida El amor El amor Lo sé Lo sé Es difícil Pensar en vivir Ya sin vos Corazón sin Dios Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo Tibio Casi real Seguro Casi real Debo saber si en verdad En algún lado estas Voy a buscar una señal Una canción Oh Debo saber si en verdad En algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará En algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará En algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará En algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará En algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará En algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará